que onda amigos de youtube como estan? yo soy carlos mesa y sean bienvenidos a un nuevo video, venga amigos familia como estan? estamos de vuelta en el canal y si como ustedes lo estan viendo aqui abajito en el titulo y como ya lo saben con esta camisa que representa todo lo que tenga que ver con el club santos laguna pues nada les traigo 3 camisas que llegaron a mi a mis manos a esta coleccion que ustedes ya saben que hay video y si lo quieren ir a ver se los dejo aqui arriba o en la descripcion de este video pues nada son 3 camisas que llegaron a mi son de los años 2014, 2013, 2015 por alla de cuando Adasantos todavia lo patrocinaba Puma ustedes saben y yo se los dije en el video todas las camisas que estan en mi coleccion son aquellas que me quise comprar en su momento y claramente ya sea por cuestiones monetarias o por cualquier otra cosa no me las pude comprar y estas 3 son partes de ella asi que no hay que meter tanto relleno vamos a empezar asi que vamos con la primera venga y aqui esta amigos tenemos la primer jersey que según mis calculos es del año 2014 este pues aqui estan miren la verdad esta muy chida es del año 2014 cuando todavia los patrocinaba Puma si eso este y pues nada esta es la camisa de visita la verdad no tengo ni idea de cual fue la de local este miren me gustaría ponermelas pero son M yo la verdad tambien soy M pero ya respiro mejor con la talla grande asi que nada se las muestro asi facilita sencillita la verdad no tiene detalles miren incluso el logo esta muy bien cuidado ahi esta lo de la talla miren el escudito tambien ahi facherito y pues nada ya saben que en este canal con sofia y cuando me toca grabar a mi nos manejamos unas tomas muy chidas y pues nada les dejo las tomas de esta primer camisa de este video en 3, 2, 1, venga y pues nada ya saben que en este canal ya estamos con la siguiente camisa la camisa numero 2 de estas 3 que llegaron a mi coleccion y es la que a ver me considero mas o menos experto en el tema y estoy dudandole según yo la que es la del campeonato de 2015 aquella noche magica del chuletita Orozco y de Deyanini Tavares en el TCM es una joya mucho tiempo la estuve buscando espero y no salga alguien que eso no es porque me van a hacer que ya no la quieran mi coleccion de esta no me gustaria hablar nada mas que es la del campeonato aqui se los dejo miren a detallitos con mi camarógrafa sofia la banderita de viva mexico ahi esta el hermoso escudo que fue la ultima vez con las 4 estrellas y las tallas miren ahi esta esta si me la podria poner porque se le entonces no habria problema con ustedes en mi autoestima pero no asi que vamos a dejarsela con esas tomas guapachosas que ya saben que nos manejamos en 3 2 1 venga 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 12 12 13 14 14 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 Esta nueva con etiquetas Sabrá Dios si es cierto Aquí está Creo que estaba ya en el último video Que grabamos de la colección Y si no pues aquí está Bienvenida al club Aquí está con la leyenda del 1996 Las tallas Esta ya S Aquí ya tiene las 5 estrellas Sigue siendo Puma Y aquí lo que está de dudarse A ver a la fecha que estoy grabando Este video no lo he investigado Trae el número y dorsal De Freddy Nestroza La verdad vino y fue Pero según yo Cuando es un dorsal oficial del club Traen el logo del Santos Lo voy a tratar de investigar Pero nada Fuera de que la jersey Al parecer es nueva con etiquetas No hay mucho que agregar Aquí están estos detalles que tenía Puma En la manga Con el Puma y esta pequeña sección Están bordadita Creo que las otras También las tienen Y nada Para no agregar mucho más Les dejamos las tomas Hermosas y guapachosas En 3, 2, 1 Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos y pues nada Esas han sido las 3 nuevas jerseys Que han llegado a mi colección Si tu eres nuevo en el canal Y pues te gustaría ver Mi colección completa Así como la que tenemos de fondo De Omar Campos de la Conca Champions Pues te invito a ir a ver el video Que como se los dije Ya lo dejé en la pestañita de aquí arriba Y si no está en la descripción de este video Y por cierto quería comentarles Sofía para cuando sale este video ¿Saldrá como para el 15? Pues no sé, tal vez Tal vez no lo sabemos A ver, yo les quería comentar Claramente para las fechas Que ya se subió este video El Club Santos Laguna ya sacó la jersey Conmemorativa de los 40 años Y yo la quería comprar Para traerles ese video a ustedes Y mostrárselas, pero después descubrí Que valía algo carita Entonces me puse a pensar Soy papá, soy luchador Por la vida Entonces la pensé Pero a ver ¿Para el 15 de Sofía De septiembre ya estará el video? Sí, yo creo que sí ya Ok, a ver Vamos a hacer algo Si este video llega a los 50 likes Y llegamos a los 200 suscriptores Vengan y comentenme a este video Que ya tenemos los 50 likes Y ya somos 200 suscriptores Y yo les traigo ese video De la nueva camisa del Club Santos Laguna De los 40 años del club Así que nada Esa es una tarea para ustedes Aquí está mi Instagram Para que vayan y me sigan Ahí de repente subo una que otra historia Del Santos y de mi vida personal Así como de los videos No se les olvide darle like Suscribirse al canal Compártanlo con sus amigos Con su familia Con los del trabajo Con la señora Que vaya pasando fuera de su casa Para crecer así más rápido en el canal Ya saben que se los agradezco mucho Es totalmente gratis Y me apoyan muchísimo Está Sofía en la cámara Yo soy Carlos Mesa Y nos vemos en el próximo video Chao ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Mesa Y sean bienvenidos a un nuevo video Venga Bueno amigos El día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!